La instalación de tuberías para la nueva red de desagüe cloacal en el marco del proyecto rehabilitación de colectores de la SAT se realiza sobre la calle Manuel Gondra desde Perú hasta San José. Los trabajos están a cargo de la empresa contratista a su par y la conclusión de las obras en ese sector es de aproximadamente 45 días. Con la instalación de las nuevas cañerías se inicia el proceso de retiro de una de las bocas de descarga de efluentes cloacales a la bahía de Asunción. Básicamente consiste en cambiar los colectores cloacales que tienen más de 50 años y su principal función es eliminar la descarga en los arroyos o cursos de agua, de tal forma dejar la bahía libre de contaminación. O sea, con estos cambios de cañería se va a evitar que siga llegando la cloaca a la bahía. Así mismo, con esto se garantiza ya que se está cambiando también el diámetro, no solamente se cambia por uno del mismo diámetro sino que se aumenta y se elimina la descarga que estaba frente al Instituto Geográfico Militar que iba directamente a la bahía. Si bien con la instalación de estos nuevos colectores ya no se contaminará la bahía de Asunción, los efluentes cloacales seguirán yendo a parar a las aguas del río Paraguay hasta que se construya la planta de tratamiento de efluentes. Este se va a unir con el emisario que va a Lombardo, va a estar un emisario subfluvial, va hasta el canal del río y ahí se depura. Posteriormente, en un futuro muy cercano, se irá hasta la primera planta de tratamiento de efluentes cloacales. Con la clausura de un tramo de la calle Gondra, la circulación vehicular se hará solamente por la avenida Artigas y en los horarios picos será controlada de forma permanente por la Policía Municipal de Tránsito. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.